Recuerdo la tarde que te conocí El sol brillaba más que antes Entramos por la puerta grande Con el mismo amor Decimos beso a beso Esta gran pasión Tus manos me decían todo La entrega no tenía todo Éramos tú y yo Se apagó la luz Sin saber siquiera Nos faltó el valor Para salvar la idea Que el ojo se vio No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera a terminar Un tiempo, tiempo y mar Fuego y libertad Algo que será Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón Yo Recuerdo los momentos de felicidad Hablábamos de todo Un poco No alcanzó No alcanzó a entender No alcanzó a entender Pero algo falló Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con un mismo corazón Altyazı M.K.